Vamos a verlo, vamos a ver lo que le ha pasado a Flex y a Jaiy y Mario. Le ha mandado. Mario, no te quiero, joder. Le tocan, tío. Le han tocado. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, tío. Estoy en el 16, tío. Lo de siempre. Creo que va a tener una oportunidad más. No lo sé muy bien, eh. Aquí tenemos el tiempo. A Rotten hace una última. Hostia, a Rotten le empieza la vuelta. Claro, claro. Le da tiempo, le da tiempo. Ahí lo veo que se viene. Lo va a hacer. Fácil. Lo ha usado. 7-4. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Finalmente lo hizo. Vamos, Rotten. Estamos contigo. Acelera bien. Vamos, última curva. Ha asegurado demasiado. Vamos a ver el tiempo de Rotten. ¡Que lo marca! Se pone segundo. Se pone segundo. Madre de mi vida. Buen tipo para él igualmente. Rojo, dos, tres, cuatro. Y va a empezar. Va a reempezar el gran premio de Hungría de Fórmula 1. Sale bien, Ander. Se queda Flex. Mala salida de Flex. Le tenemos quinto. Buena salida de Miguez. Tercero, Rotten. A ver, final de recta. Está bastante bien. Lo tiene Ander. Rotten va a intentar adelantar. Sí, señor. Y creo que lo va a conseguir. A Miguez se pone segundo. Accidente. Es Flex. Flex pierde el coche. Él solo en la primera curva. Para detrás. No me lo puedo creer. De la décimo séptima posición, la de Flex. Se acaba de quedar muy atrás junto a DJ Mario. Que se pone décimo sexto. DJ Mario estaba tilteado. Y ahora se acaba de quedar décimo sexto. Vemos que a Maggi Pereira no le arrancaba el coche al principio. Se ha quedado muy, muy atrás. Va a empezar a recuperar posiciones. Quinito se coloca también décimo octavo. Y los grandes beneficiados de estos son Fualagor cuarto. Gref quinto. Wanyar sexto. Karchez séptimo. Por cierto, Karchez ha puesto séptimo. En un momento, en una salida. Ha ganado doce posiciones Karchez en una salida. Espectacular. Efectivamente, sale el virtual safety car. Sector 1, 2 y 3 virtual safety car. Sanción para Corco por ignorar la bandera amarilla, por ignorar el delta. Metos pasa a boxes. Corco lleva a Sanción. Al Capone también. Cuidado, nos han tocado. Aquí Besito importante. Wanyar y Karchez. Wanyar y Karchez. Karchez y Wanyar. Atención, entrada recta. Los dos en paralelo. Cuidado. Abrimos DRS. A ver quién tiene el DRS ahora. ¿No está activado el DRS todavía? Sí, no. Sí, debería estarlo. Y lo tenía Karchez. Puede ser. No lo tiene ninguno de los dos. No, no lo tiene. Pero bueno, Karchez ya lo ha adelantado. A ver, Karchez. Adelanta. La salida de Karchez ha tenido que ser espectacular. Se queda bloqueado ahí. Era Magic Pereira. Vamos a ver final de recta. Creo que vamos a poder ver incluso a Flex por delante del trompo. Si ha habido toque o no ha habido toque. Bueno, salió en increíble. ¿Cómo evita el accidente? Madre, madre, madre. Qué bien lo ha hecho. Madre, cómo lo ha hecho ese. Se pone noveno. En una salida se ha puesto noveno. Diez positiones ha conseguido Karchez en una única salida. Espectacular. Madre mía, qué locura. Ha tenido suerte. Lo ha hecho muy bien, las dos, porque se ha evitado los dos accidentes que han habido. Curva 1 y Curva 2 para estar ya en puestos, cuidado, eh, de pelear por la carrera. Vaya barbaridad, eh. Ha salido la mejor salida del Mundial. Sí que va a tener de resse Grefg y Karchez. Y por dentro Karchez, en la Curva 12. Frenada increíble. Se tocan un poquito, se hace largo. Aguanta muy bien por fuera. En este caso Grefg. Grefg aquí ha estado muy bien, eh. Uf. Se tocan, eh. Se ha tocado un poquito. Se han tocado. Tiene que adelantar Grefg sí o sí a Folagor para evitar a Karchez. Y vamos a ver Karchez. Dos en uno. Folagor puede perder dos posiciones en una misma curva. Se va largo de Grefg. Y madre mía, para adelante Karchez. Madre mía, Karchez. Acaba de comer a dos pilotos. Tanto Grefg como Folagor. Se pone cuarto. Y el siguiente rival a Matínez Míez, que lo tiene a cuatro segundos. Especialmente cuatro con cuatro. Así que tiene 30 vueltas para hacerlo y colocarse tercero. En el podio estaría ahora mismo Karchez. Sí, lo consigue. Bandera varilla sector número dos. Vemos que no sucede gran cosa. Que siguen ahí todos vivos a la pista. Por lo cual, seguimos en un DNF. Y aquí tenemos a Wajar. Y tiene a tres con cuatro segundos a de Grefg. Y a cero con cuatro. Y a cero con cuatro. Le quitan las pegatinas. Oye, chicos, ¿qué le ha pasado a Wajar? No iba tercero Wajar. Y ahora va Karchez a seis segundos. ¿Quién iba tercero? ¿No era Wajar o Míguez? Tercero no. Tercero era Míguez. Vemos que Míguez ha tenido un trompo. ¿O le ha adelantado Grefg y Karchez ahora mismo? Ha sido un accidente. ¿Qué haces si fue el tercero? No, le han adelantado. Capone ha mandado la partida. ¿Qué ha pasado con Al Capone? ¿Qué ha pasado con Al Capone? No sabemos qué ha tenido que pasar. O sea, le habrá caído la conexión o algo. Al Capone, que iba el decimo cuarto, va a terminar último este gran premio. Abrimos DRS. Lo puede tener. Final de red. Vamos a ver. Cerrará la portante. Por dentro. No arriesga. De marca. No arriesga, eh. No está arriesgando nada a Rotren, eh. Cagadillo. Poco a poco se lo va comiendo, sí. Cagadillo. Repetición de DJ Mario de la salida. Suban el volumen. Y Quinito el drive-thru se la suda. Venga, va. Te crees por la izquierda, Folagor por delante y Flex. Vamos a ver si Folagor se lleva por delante a Flex o no. Vamos a ver lo que le ha pasado a Flex y a DJ Mario. Le mandaba. Mario, no te quiero joder. Le tocan, tío. Le han tocado. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, tío. Estoy el E6, tío. Lo de siempre. Yo la 14, tío. Es increíble, tío. Esto es una puta vergüenza, tío. Esto es una puta vergüenza, tío. Esto es una puta vergüenza, tío. Y Rotren adelanta a Ander. Atención, Rotren adelantado a Ander en este momento, en la recta principal. Aquí lo tenemos. Curva 4. Ander por detrás. Oye el orgullo. Ahí le ha hecho daño al orgullo. Él adelantado en pista. No ha esperado a la parada en boxes. Mientras tanto, vemos que Rotren se aleja. Literalmente está a dos décimas de perder el DRS, Ander. Y en una vuelta más, intuimos que Ander va a perder el DRS. Y va a tener a Karchez a tiro DRS suyo. Y va a pasar hasta la tercera posición. Y aquí tenemos el onboard de Karchez. A 1,5 ya de Ander. Ojo, cuidado, Karchez, que va a pillar a Ander. No, no, va a follar. En dos o tres vueltas, eh. Dos o tres vueltas máximo lo pilla. Va a ir a DNF. DNF. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Creo que lo tenemos. Safety card. Lo tenemos, safety card. Ahora sigue, sí. Safety card. Sale perfecto. Para adentro todos. Ay, Dios mío, Ander. Ander ha quedado perfecto con Rotren. Todos para adentro tú, qué maravilla. Qué bien, qué parada acaban de hacer en boxes. Veremos. Ander, Karchez, de Ander. Ojo, cuidado, va primero ahora mismo. Ander, Karchez, de Ander. Ander, Karchez, de Ander. Mira, Rotren sale. Hay Karchez, hay Karchez. Karchez, hay Karchez. Ander, Karchez, no. No hay Ander, Karchez, no hay Ander, Karchez. Vale, 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 vale. DNF de OneYard también. Lo que pasa es que ha venido en un safety card. No sé qué ha tenido que hacer. Ahora sí que sí. La relanza. Relanza la carrera, Rotren. Ander, segundo, Karchez, tercero. Karchez ha salido muy bien, eh. Ojo, Karchez, eh. Por fuera, Karchez por dentro. Nadie adelanta. ¡Qué defensa! Ay, Dios mío, la defensa. Volvemos a Austria ahora mismo. Estamos ahora mismo en el Red Bull Ring de Austria. La pelea a tres coches que tuvieron tanto Rotren como Ander como Karchez. Gref, cuarto, poco a poco. Y bueno, recordemos que ha salido una sanción de cinco segundos. ¡No! 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 A la salida de la cuatro, coche roto. A la salida de la tres, coche roto de Ander. Esto le da una ventaja a Rotren. Y a Karchez ahora mismo para pillar a Ander. Espectacular si no remontaba décimo. Bueno, 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 bueno. La va a tener. Defiende Rotren. Pero no puede. Por fuera, Karchez. Final de recta. Atención. Defenderá o no defenderá a Rotren. Se tira por dentro a Rotren. Defiende la posición. Se va largo. La cito de Karchez. Madre mía. Madre mía, que la cito. Cuidado, curva dos. Que Rotren lo puede tener. Cuidado el accidente. No te lances, Rotren. Cuidado. Se va un poquito largo. Madre mía. ¡Lánzate, Rotren! ¡Lánzate, por favor! ¡Lánzate! Madre mía, Grefg. Grefg que se ha beneficiado mucho de esta pelea. Está siete décimas. Sobre Rotren pillándose. Bueno, pillando el rebufo, el DRS. El equipo de Red Bull que va segundo y tercero. Y el equipo de Alpine, Karchez primero actualmente. Una gran carrera para ellos. Karchez empieza a escapar. Cuidado. ¡No! Rotren se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso. Y le pasa a su compañero de Grefg. Rot heavy, eh. Repetición de Ander. Este es el choque, por cierto. Un choque de Ander. Salida de la tres. Damos gas. Pilla mucho el piano. ¡No! Toca el Astro Turf. No ha sido un DNF de milagro, eh. De milagro. El Astro Turf. De milagro no ha sido un DNF. Fijaos, chicos, cuando toca las rodas izquierdas, toca el verdín. ¡No! El Astro Turf. Yo me pegué una hostia así una vez. Que reventé el coche por la mitad. Si la F1 requiere mucha concentración, por supuesto, el videojuego también. Y a la mínima que te explica… ¡No! Flex acaba de chocar a de Grefg. Eso es… Sacar de pista, tío. ¡Uy! ¡Uy! Ya tenemos insultos. Uf, qué cerca ha estado. Se ha acercado muchísimo. Puede adelantar por aquí. No se la juega. Frena. No se la ha jugado. Sabía que un choque ahí era trompar el coche. ¿Y qué le ha pasado a Flex a todo esto? ¿Qué ha perdido posición con Focus? ¿Qué le ha pasado a Flex? ¿Qué no lo hemos visto? ¿Algo le ha pasado a Flex? Choque de Grefg y Flex aquí. Repetición. Vamos a ver qué pasa. Por detrás Flex. Y es aquí donde la van a enganchar. Es en esta curva donde la van a enganchar. Sí. La reacción. ¡No, te veo Flex! ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Qué haces? Te acaba de dar el piloto. Sí, porque lo he visto, ¿no? No, chicos. No es solo que me quite el podio. El piloto. El sustituto. Sino que me da y me hace trompear, ¿vale? Lo estamos presenciando todo. Orba, pide reclamación. Pide reclamación. Lo estaba escuchando. Va a haber polémica. Va a haber polémica. El chat tendrá que votar cuando termine esta carrera acerca de lo que ha hecho Flex. Porque la semana pasada ya tuvimos una sanción parecida. Que fue Digimario junto a otro piloto. Una sanción de un choque parecido. Y al final Digimario consiguió la posición. Por lo cual... De Grefg ya está tercero, ¿eh? De Grefg está tercero. Flex acaba de trompear. Flex acaba de trompear. No he visto nada, pero va tercero ahora mismo. De Grefg tercero. O sea, que ya ha vuelto. De Grefg ya ha vuelto. Está en su sitio. Y Flex está liando una. Flex y Focus. No, no. Es que ha pasado algo con Flex y Focus ahora mismo. Flex y Focus han perdido las posiciones que tenían. Grefg acaba de recuperar la tercera posición. Esto es espectacular. Esto está siendo increíble. No me lo puedo creer. Ojo, cuidado, porque Digimario va quinto ahora mismo. Y tú te mantienes en su DRS y lo adelanta. Mira, mira, mira. Para Focus. Hoy. Por fuera, por fuera. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Vamos, vamos! Perfecto. No me pases. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Y tú te mantienes en su DRS y lo adelanta. Para Focus. Es bueno. Por fuera, por fuera. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, vamos, perfecto. Madre de mi vida, la liada de Focus que ha prejudicado una vez más a Flex. No le quiere adelantar, parece, ¿no? ¿Qué está pasando con Miguez? ¡No, le toca! Uy, cuidado, Miguez. No quiere echar. ¡No! Le ha podido el ansia. Le ha podido el ansia a Miguez. Uy, Flex, cuidado, adelanta. Quinito, Flex. Ose, safety car. Safety car. ¡Ha llegado otro safety car! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Falta ese tecucho. Cuidado. No sabía. Jaime sabe cosas. Jaime sabe cosas. Que nos las diga ya, porque Jaime sabe cosas. Este safety car va a ser una locura. Vamos a ver esta repetición. Vuelta número 15. Coche de Alfa Tauri One Yard. Uy. Uy, no me lo puedo creer. Se ha despistado. No me di cuenta, ¿eh? No me di cuenta. No, no, no. Se ha despistado. Se ha despistado. La reacción, desolado completamente. La mejor carrera de mi vida. Se suena relanzar ya. Le tira a Carter. De la rota detrás de Grefg. Tercero. Vamos a ello. Carche se acaba de escapar bastante. Cinco décimas. Nueve décimas ya Grefg sobre Karchez. Cuidado que no les pillen. Cuidado que no se acerque a Karchez. También recordad que el DRS aparece en la tercera vuelta después del safety car. Por lo cual, en la vuelta número 33 aparecería el DRS. Y mientras tanto, que nada ha cambiado. Replay, ¿qué tenemos aquí? Vale, el DNF de Corco. Vamos a verlo. ¿El DNF de Corco qué ha provocado? Creo que lleva, creo que lleva cero. ¿Y cómo DNF? ¿Dónde está aquí el problema? Ahora viene, ahora viene el DNF. Mira, mira. Uy, qué peligro. ¿A no? No, no entiendo. A mí me ha ayudado mucho el 100% de foto. El 100% de foto. El Kaiser me ha venido muy bien. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué haces? Creo que debería… No, me estoy… O sea, me estoy sintiendo mal y todo, tío. ¿Por qué? No me gusta esto. Me estoy sintiendo mal y todo, tío. Creo que hay algo aquí con Karchez. Creo que hay un poco de mano negra, eh, Jaime. Creo que hay mano negra, eh. Porque el DNF de Corco ha venido quizás a la mano del equipo de Alpine y el cambio neumático de Karchez. Esto… He escuchado que decía, me estoy sintiendo mal. ¿Me estoy sintiendo mal por qué, Corco? Cuidado. Yo no digo nada. No, 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 no… ¡Ojo! 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 ¡Otra vez, Flex el solo! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡Flex de nuevo! ¡Flex de nuevo lo ha tenido el día! Artista flexible. ¿Ander puede acabar o cuarto o quinto? Dependiendo de cómo ha gastado el… ¡No puede ser! ¡Miguez, accidente! ¡Oh, el sí! ¡DNF! ¡DNF! ¡No, no, imposible, imposible! ¡DNF de Miguez! Lo dije. Caput. Jaime sabe cositas. Jaime lee el futuro, tío. No me lo puedo creer. No hay DNF. Espérate, porque creo que en este juego, efectivamente, cuando falta una vuelta, no hay DNF. O sea, no hay safety car. Pero yo no entiendo dónde está el beneficio. O sea, en el último safety car de Alpine, porque ahí no ha ganado distancia. Ha sido en el primer safety, entiendo. Es lo que quiero entender. Claro, porque yo lo entiendo, o sea… Es lo que quiero entender. Lo único que he escuchado ha sido a Corco que decía, me estoy sintiendo mal. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, Karchez. Se lleva el gran premio. Ahora sí. Segunda semana consecutiva, llevándose la primera posición. Otro gran premio seguido que se lleva Karchez. Que sigan falando, que sigan hablando. Y esto es un duro mazazo para Ander. Igualmente se pone cuarto. Ha conseguido remontar bastante. A Ander y Rotren, que parece que no fallan nunca. Y aunque fallen, consiguen recuperarse bastante bien. Y lo tenemos, Karchez. Vuelta rápida. Primero del día. 36 puntos. Rotren en segundo, 28. Grefg, tercero podio para él. 25 puntos. Ander, 20 puntos. La verdad es que ha conseguido remontar mucho Ander. Y después del trompo, por suerte, ha quedado cuarto. Que podría haber sido mucho peor para él y para el equipo de Haas. Quinto, Metoz. Sexto, Di. Y Mario también remontada. Muy buena por su parte. Quinito, séptimo. Zerkort, octavo. Focus, noveno. Una pena, porque Fox iba muy bien. Ha mantenido muy bien también carrera en esa cuarta, quinta posición. Y al final ha llegado a la novena, que es donde siempre suele estar. Series décima. Flex, décimo primero. Pero espectáculo flex. El Lemao, décimo segundo. Fue la guarda, décimo tercero. Al Capone, décimo cuarto. Comentaban que al Capone se le ha caído la luz y no ha podido volver a partir de la mitad de la carrera, por lo cual la IA no ha controlado y queda décimo cuarto. Miguez, décimo quinto. Josete, décimo sexto. Corco, décimo séptimo. Y vamos ya también con los DNFs, que ha sido Corco, Guanyar, Pereira y Siro, que no ha podido estar, ¿no? Junto a Miguez y Josete, que también han tenido DNF. Cinco DNFs, más Siro que han estado. Seis pilotos que han estado fuera al final del circuito. Espectacular. Chicos, gracias por acompañarme una semana más aquí en el Mundial. Nos vemos en Spa el 28 de agosto en Bélgica y a lo mejor entre medias nos podremos ver incluso también en Miami. Habrá que verlo. Roldán, Jaime, gracias por estar. Salud.